Estimados participantes, tengan todos muy buenas tardes. Les da la más cordial bienvenida Mabel Izarzaburu, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. En esta oportunidad realizaremos la videoconferencia Sistema de Patentes en el Perú. Cómo proteger las innovaciones e investigaciones, dirigida a emprendedores, innovadores, gestores de MIPES, startups, investigadores, inventores, así como representantes de instituciones públicas y privadas del país en general. Es importante resaltar que esta actividad académica ha sido coordinada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, a quien agradezco sus gestiones. El objetivo principal es compartir información sobre los conceptos, alcances, características y usos que tienen las patentes como instrumentos de protección de las actividades de investigación e innovación en el país. Además de los beneficios que se pueden conseguir al recurrir a este sistema de patentes. Para ver todos estos temas nos acompaña la señorita Elizabeth Dávila Maguiña. Ella es química farmacéutica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en propiedad intelectual orientada a la innovación por la Universidad San Andrés de Argentina. Cuenta con estudios de maestría en biotecnología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con cursos de especialización en patentes por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y actualmente se desempeña como coordinadora del programa de asistencia a inventores PAI Perú, de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Antes de dar paso a la expositora, les agradezco su gentil asistencia y puntualidad. Les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Y adelante, Lisa. Sí, muy buenas tardes con todos. Hola, chicos. ¿Cómo podemos llegar a un invento? ¿Quiénes pueden ser inventores? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Y bien, como les mencionaba más, en principio para mencionar que en esta charla, mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista. No necesariamente la opinión del INDECOPI y de cualquier área o comisionado individual o de cualquier otra persona. Esto porque algunos casos que tenemos los hemos sacado de nuestras bases de datos, las cuales son de acceso público. Y esto es lo que vamos a verlo. En primer lugar, la cualidad innata del ser humano es su creatividad. A través de los años, el hombre, desde que se conoce en nuestros antepasados, tenían que resolver diferentes problemas, ya sea para su alimentación, ya sea para la vestimenta o ya sea para la vida diaria. Entonces, tuvieron que desarrollar diferentes herramientas, diferentes procedimientos para resolver estos problemas. Por eso se dice que el hombre, el ser humano, es una cualidad innata a la creatividad. Y nosotros mismos, para desarrollar nuestros problemas en el diario, en la vida diaria, las amas de casa, los señores, aquellos que van a una oficina, tienen que lidiar cada día con diferentes problemas y que los solucionan en el camino. ¿Cierto? Aquí vamos a ver un video muy interesante de los 15 inventos que cambiaron la historia. No sé, a ver si podemos... No sé, a ver si podemos... No sé, a ver si podemos... Me están mencionando que no se escucha, ¿verdad? Voy a volver a compartir la pantalla. Me parece que tenía que abrir con compartir el sonido. A ver... Bien. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Un invento es una solución a un problema técnico. Y si este invento se comercializa, pasa a ser una innovación. Entonces, todos estos conceptos están relacionados. Cuando nosotros hablamos de solución a un problema técnico, y esto quiero que se entienda bien, todo invento, toda invención es una solución a un problema técnico en cualquier campo de la industria, en cualquier campo de la tecnología. Y esto cuando se comercializa, porque un invento puede ser un prototipo que de repente no es muy visto hacia el público, ¿verdad? Pero cuando yo lo llevamos a la comercialización, esto se convierte en una innovación, en algo más atractivo. Entonces, y esto para que nosotros podamos tener una retribución a todo lo desarrollado aquí. Porque para pasar de invento a una patente se necesitan ciertos agentes, como por ejemplo, económicos, agentes de conocimientos, de búsqueda, ¿no? Y también de cómo solucionar. Muchas veces para la solución se tienen varias ideas, pero cómo se grafica esto en un producto o un procedimiento para que sea una patente, ¿no? Entonces, por ello vamos a hablar sobre las patentes, ¿no? Las patentes es un título. Es el título que otorga el Estado. ¿A quién? A un inventor, ¿no? Entonces, este título que otorga el Estado a través del Indecopy, se lo da al inventor como un título de propiedad. Es como cuando uno tiene el título de una casa o el título de un auto, ¿cierto? Que va a ser que yo tengo el poder de ese invento. Se le denomina a eso una patente. Y como ven ustedes, hay tres actores. El título, ¿no? El Estado y el inventor. Y cuando hablamos del título de patente. El título de patente, como decíamos, es un contrato. ¿Entre quién? Entre el Estado y el inventor. Es un documento que se le da, en donde se otorga a una invención. Siempre y cuando cumpla con los requisitos. ¿Y qué me establece este título de propiedad? Este título me establece o confiere derechos de propiedad intelectual. Y estos derechos que están dentro de una legislación, que es la legislación 486 de la comunidad andina, donde participan todos los países de la comunidad andina. Para otorgar este título a un invento, necesita cumplir ciertos requisitos, lo que también están establecidos por la legislación, ¿sí? La decisión 486. Entonces, el título solamente es el documento. El documento que es el que da el Estado, ¿a quién? A un inventor para una invención. Y para que esto se cumpla, o perdón, vamos a hablar sobre los DPI, que da el Estado, los derechos de propiedad intelectual. Cuando se otorga este título, ¿el Estado qué provee? El Estado provee la exclusividad del invento. Es decir, que solamente esta persona obtiene el monopolio comercial de su invento. Es decir, que ninguno de las otras personas o ninguno de los otros compañías pueden copiar el invento que tiene exclusividad por un tiempo limitado. No es que el Estado les da el monopolio comercial por todo el tiempo, ¿cierto? Debe haber un tiempo limitado. ¿Y dónde? En el territorio donde se solicita. Esos son los derechos que otorga el Estado a un inventor. ¿Y el inventor? ¿A cambio de qué? A cambio de que el inventor divulgue la información, divulgue su invento. ¿Sí? ¿Y cómo lo divulga? Lo divulga en un documento de patente. Este documento de patente es un escrito que ya está establecido, cómo se debe, cómo se debe este redactar, que tiene partes, ¿no? Y que de esa manera se divulga esta información de una invención. ¿Y por qué se divulga? Ustedes pueden decir, pero es mi invento. Me he tomado años en desarrollar esta solución. ¿Y por qué lo tengo que divulgar si después me lo van a copiar? Efectivamente, cuando termina ese tiempo limitado que otorga el Estado, terceras personas lo pueden copiar y desarrollar la invención. La invención misma. Ustedes saben que muchos de los inventos, ya ahora que son de dominio público, varias empresas lo hacen y lo comercializan, ¿no? Y existe mucha competencia, pero eso es, ¿no? Por eso es que se le da exclusividad por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema de patentes está definido así? Porque si yo doy exclusividad, yo como Estado, ¿no? Indecopy como Estado, le da exclusividad a un inventor para que por un tiempo lo pueda reproducir sin que nadie lo copie, ¿no? ¿A cambio de qué? De que yo pueda divulgar esa invención. Y divulgando esa invención, puedo tener acceso a esa información. Obviamente, si yo estoy investigando y hay un invento similar a lo que yo estoy investigando, puedo tener esa información. ¿Para qué? Para obtener nuevas tecnologías. Y es por ello que el sistema de patentes ha conllevado o ha mejorado ciertas tecnologías. En los últimos 30 años, desde que se desarrolló el internet, el acceso a la información ha sido demasiado, ¿no? Muchas personas y muchos países hemos tenido acceso a esta información, digamos, de tecnologías de última generación, de las cuales de ahí se han desarrollado nuevas mejoras. Imagínense el teléfono, nada más, o el teléfono celular. Hace 30 años, no sé por qué por aquí debe recordar, o de repente habrá visto en los almacenes de la casa, ¿no? Que el papá tenía un celular mucho más grande de los que ahora tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha mejorado la tecnología en el tiempo. Quizás si no hubiera divulgación, tomaría mucho más tiempo en desarrollar estas mejoras. Y es por ello que el sistema de patentes condiciona al inventor a que divulgue esta información. Y los inventos, ¿qué son los inventos? Se dice que una patente se otorga a una invención, a un invento. Un invento, como mencionamos, resuelve un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. Veamos este ejemplo del Pringles. Ustedes, ¿quién no ha comido una papita Pringles? La papita Pringles en los años 70 tuvo en el mercado esta innovación, ¿no? De cómo desarrollar estos tipos de masa que fueran crocantes y que se puedan envasar en algún empaque que sea novedoso. Eso se le encargó a un químico y que desarrolló posteriormente este Pringles. Vamos a ver un poco de ello. Reglas de los aperitivos. En 1970, Alexander Liepa desarrolló lo que hoy conocemos como Pringles, un aperitivo con forma paraboloide hiperbólico que emula la experiencia de las papas fritas. A esta singularidad se suma el envase inventado por Freud Bar, el clásico packaging en forma de cilindro vertical. Que por cierto, durante varios años fue fuertemente criticado por ser una verdadera pesadilla para el reciclaje. Esto cambiaría en 2020, cuando cambiaron sus materiales para ser mayormente sostenible. La marca gráfica de Pringles también ha evolucionado. Desde su versión de 1967, se ha acompañado de Julius Pringles. Recientemente, la empresa propiedad de Kellogg's presentó el rediseño de su marca, el cual fue nuevamente criticado por sus deficiencias gráficas, expresivas y técnicas. Pringles, medio siglo de una patente, patente valiosa. Y miren, en 1970 apareció esta innovación. Bueno, en 1968 y en 1970 se patenta. Pero, ¿cómo nace esto? Bien, nace con un problema. Las papas que se comercializaban en ese entonces, las papas fritas tenían diferentes formas, diferentes tamaños, ¿no? Y que muchas veces se quebraban en el almacén o cuando se llevaba hacia los destinos para consumo. Entonces, había ese problema de crear papas con formas y tamaños uniformes y que sean crocantes. Aquí se le dice a este químico orgánico, Friedrich Bauer, que realice una posible o tenga ideas de una posible solución a este problema. La solución vino con la creación de estas papas en forma hiperboloide, ¿no? Hiperboloide o silla de montar, hiperbólica, ¿no? Que se apilan en un envase cilíndrico. Miren esta forma. Que esta forma, por cierto, en su patente, tiene toda una matemática, ¿no? Bueno, gráficos y todo, que matemáticamente no lo podría demostrar ahora, pero esa es la forma, ¿no? Con esto desarrollaron, primero, la solución de cómo hacer que esta masa de papa o que sea una papa en forma de masa, ¿no? Que sea moldeable para esta figura, ¿no? Y ahí desarrollaron con, bueno, un procedimiento primero para obtener esa masa y luego para apilar estas papitas en estas formas. Y es así, para que se desarrolle esta solución, hubo que tenía que haber mucho, primero, idea, investigación, desarrollo y prototipo para obtener esta solución, ¿cierto? Entonces, con esto y con el equipo de Frederick Bauer, ¿no? Entonces, desarrollaron primero las ideas, desarrollaron la investigación, cómo hacer estas papitas, de repente mezclarlas con agua, de repente hacer un procedimiento que tenga esta paraboloide, ¿no? Y después desarrollar una máquina que pueda proveer estas papitas en esas formas, ¿no? Desarrollaron el prototipo y crearon la solución. ¿Esta solución es un invento? Sí, invento una solución a un problema técnico. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue la patente. En 1970 se patenta la masa primero de preparación y luego la forma del apilado. Y aquí ustedes lo pueden ver, esta es la patente. Ya, ahí ustedes van a ver cómo, perdón, cómo se publica una solicitud de patente. Esta es una patente, miren, 1976 para la masa, para hacer esta masa, ¿no? Que tenga una, una, este, que sea moldeable, ¿no? Y después se desarrolla, o antes, en 1968, se propone el apilamiento y la forma de estas papitas. Y ahí están las dos patentes. Primero, para el desarrollo de estas papitas y cómo se apilan, y luego para hacer la masa. Y para ello tenía que haber, ¿qué cosa? Desde la solución o del invento, tenía que proponer, ¿qué cosa? Alianzas, alianzas con otras personas, para hacer el equipo con otras empresas, inversión, primero para desarrollar la patente, ¿no? Agentes de patentes, estrategias de qué patentar, y luego cumplimientos de los requisitos para obtener las patentes y obtener la exclusividad en el mercado por un tiempo limitado. Y ustedes saben que ahora la comercialización de una patente es por 20 años. Si ya tiene la patente en 1970, posiblemente ya en 1990 podrían haber productos similares. Y ustedes lo pueden ver, creo que Plaza Bea tiene productos con esta forma, ¿no? Y así hay productos en el mercado que compiten actualmente, porque ya terminó la patente. Pero sin embargo, Pringles sigue todavía teniendo la exclusividad ya por otros temas que ya comprenden, como mencionábamos en el video, líneas de marca, que sean envases reciclables y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso fue. Eso, a 1990, pues ya terminó la patente. Como dato curioso, les menciono que el creador Perfebri Bauer lo que quiso en su entierro es que lo incineren y que sus cenizas estuvieran dentro de una cajita de papita Pringles. Bueno, estaba muy orgulloso de su invención, ¿verdad? Bien, entonces, lo que hemos visto es que para obtener una solución a un problema técnico se necesita investigar, se necesita realizar prototipos, se necesita tener ideas, ¿no? Y sobre todo crear el producto y luego cumplir con los requisitos de patente. Pero ahora, no todas las patentes pueden ser patentadas, ¿no? Hay ciertos requisitos y también que se pueden caracterizar. qué cosa es, si es una innovación muy grande o desarrollo de una nueva tecnología o es una mejora. Por eso es que se definen como tipos de patente. ¿Cuáles son esos tipos de patentes? Las patentes de invención que se dan tanto a productos como procedimientos complejos o tecnológicos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sea nuevo, nuevo a nivel mundial. Es decir, que esa tecnología no haya sido divulgada por ningún, por ningún medio, ni oral, ni escrita, ni, este, incluso en alguna conferencia, ¿no? Que no haya sido divulgada bajo ninguno de estas, de estas, este, de estas formas. Que no sea obvio ni evidente. es decir, que cuál es lo que yo estoy aportando a esa invención para crear una solución. A partir de lo que ya se conoce, ¿no? Si yo conozco que ya existe esa tecnología, pues a partir de eso sería obvio que yo realizara mi invención o no sería obvio. Eso es más o menos lo que el examinador de patentes se hace la pregunta, ¿no? Y desarrolla en base a los conocimientos y en base a lo divulgado en los antecedentes. Y lo otro, obviamente, la aplicación industrial. ¿Se puede aplicar a la industria o no? ¿Se puede reproducir en la industria o no? Y el tiempo de protección para este tipo de patente es de 20 años. Veamos algunos ejemplos peruanos. Por ejemplo, un procedimiento para obtener pan fortificado con arracacha. ¿No? No, perdón. Esto es un procedimiento para obtener quinoa. Es un procedimiento. Ustedes deben decir es una harina de quinoa. No, porque tiene un procedimiento definido ¿No? Para que se pueda obtener ello. Lo otro, el desinfectante novedoso para criaderos. Que es un desinfectante justamente dentro de esta coyuntura del COVID se creó este desinfectante ¿No? Que contiene bueno, para estos criaderos de animales. El dispositivo ahorrador de combustible para y proceso de fabricación ¿No? Un dispositivo que está dentro de los autos y que ahorra combustible. El otro tipo de patente es el modelo de utilidad. Es un producto adaptados o mejoras. Mejoras de algo que ya existe. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Que sea nuevo a nivel mundial y que tenga ventaja técnica. Es decir, esas modificaciones y esas adaptaciones tienen alguna ventaja o no. Eso es lo que se pregunta un examinador a la hora de realizar el examen de patentabilidad en este tipo de solicitudes. El tiempo de protección de este modelo de utilidad es de 10 años. Es decir, que la oficina le da hasta 10 años de exclusividad en el mercado. Esos son los dos tipos. ¿Cuáles son algunos ejemplos peruanos? El envase autocalentable, que es un envase que en la parte de abajo tiene un material químico que por shake, por movimiento, pues calienta el líquido que está en la parte superior. Y puede ser hasta sopa, coffee, café, té, o lo que ustedes quieran llevar. Lo otro, la tabla de surf hidrodinámica, que es una tabla, las tablas de surf existen, pero el hecho de que tenga una forma definida en el centro de esta tabla, lo que le da una hidrodinámica diferente, le va a dar una ventaja frente a las tablas de surf conocidas. El calzado con medios de expulsión desinfectante, estos son los inventos, modelos de utilidad dentro de, en esta coyuntura de COVID, ¿no? Son unos calzados que cuya modificación han sido aquí, que tiene este tipo salidas, salidas donde se puede expulsar desinfectante, ¿no? Y el protector facial con sistema desinfectante también, ¿no? Que esto es una autolimpieza como podríamos definir. Todos ellos son productos que ya existen en el mercado, pero se les ha dado ciertas mejoras, ¿no? Mejoras que van a proveer ventajas, ventajas técnicas. ¿Sí? Bien, vamos a ver lo que nos dice Tomás Alba Edinson, ¿no? Uno de los inventores más prolijos, ¿no? De la historia, si podríamos hablar, el que creó la bombilla eléctrica, ¿no? Y que nos dice no he fracasado, solo me he topado con 10.000 maneras que no funcionan, ¿no? Y esa es la característica de un inventor, un inventor con una manera o con algo que supuestamente decimos he fracasado, no me sale mi invento, la solución que he ideado no es la mejor, ¿no? Y a veces nos quedamos en el camino, pero un inventor no, nunca se queda y puede toparse con 10.000 fracasos, pero no lo toman de esa manera, sino lo toman como un aprendizaje, ¿no? Y eso es una característica de un inventor. ¿Y quiénes pueden ser inventores? ¿A quiénes consideramos inventores? puede ser un emprendedor, ¿no? Este emprendedor, por ejemplo, del selfie stick. Resulta que en Canadá, Winer From, ¿no? Estaba de vacaciones con su hija, y ellos tenían como que un poco de vergüenza, estando los dos, decirle a los turistas en el sitio donde estaban, que les tomaran fotos varias veces, ¿no? Seguidas. Y él fue que ideando, analizando y viendo la manera lo que creó estos palitos, palitos de selfies, ¿no? Selfie stick. Y bueno, desarrollando prototipos porque él empezó en el 2002 que fue donde creó esta idea, donde tuvo esta idea de crear un dispositivo para tomar fotos él mismo, ¿no? que hasta el 2005 le tomó tres años en desarrollar un prototipo que funcionara. En el 2005 lo presenta a la oficina de Canadá, a la oficina de patentes de Canadá, le dan la patente, pero no tuvo el éxito que él quería, ¿no? Para su selfie. ¿En qué momento fue, apareció esta, esta, este, este boom casi en el 2012, casi siete años después, ¿no? Y ahora, pues, bueno, ya, este, es una persona muy, que ya tiene su propia empresa y ha desarrollado con un solo invento, esto, ahora tiene mucho dinero, ¿no? Otra investigadora, una peruana, Isabel Koga, que ella es veterinaria de profesión, ¿no? Investigadora, desarrolla vacunas para animales y desinfectantes, ¿no? Ella es una investigadora neta, ¿no? Que desarrolla muchos productos en base a una idea, en base a sus conocimientos, pero también en base a la experimentación, a desarrollar un prototipo, a desarrollar pruebas, ¿no? netamente en laboratorio. Actualmente tiene una empresa que es de bioservice, ¿no? Y que se encarga de vacunas, de desinfectantes, incluso de bebidas energizantes, ¿no? Todos ellos que tienen patentes. Un estudiante universitario, Rodrigo Coquis, estudiante de la Universidad de Lima, ¿no? Desarrolló dentro de su tesis un dispositivo para ahorrar combustible en los autos. Resulta que él lo que vio fue que los autos generaban una combustión negra, ¿no? Que malograba el auto, malograban los autos en el tiempo. Entonces, ese problema lo trasladó a cómo solucionar eso, ¿no? Cómo solucionar para que no haya contaminación en el ambiente y que pueda ahorrar la combustión o que sea menos combustión, ¿no? Este, en su auto. Y es así como mediante su tesis y un poco de investigación, Alianza con una empresa desarrolló este dispositivo, ¿no? que actualmente tiene una una empresa, ¿no? Que se llama Green Tech y que provee estos estos este dispositivos. Y también tenemos el caso de un inventor, una niña, una niña australiana que lo que vio en su abuelito que sufría de Parkinson, ¿no? Que se les derramaba en una taza o algún líquido que tenía que que tenía que tomar su abuelito, este, derramaba mucho contenido de la taza. Entonces, para solucionar ello, creó la idea y se inspiró, ¿saben en quién? En un canguro, ¿no? En canguro que ellas, que estos, este, bueno, que abundan en Australia y a partir de ello creó este dispositivo, ¿no? Esas tazas, esta taza que se, bueno, Lily Born que tiene, actualmente tiene 18 años, pero desarrolló lo que le llamó el canguro cops, ¿no? Para su abuelito. Y ustedes ven que ahora hasta estos dispositivos o esta forma se, se proveen para niños. He visto tazas para niños, incluso con, con los, con, este, chupetines, no sé cómo se llama, este, para, para que se puedan dar a los niños y que no se derrame, ¿no? Y miren, una solución que pudo ser tanto para mayores que, que sufren de Parkinson, ¿no? Y para los propios niños. Con esto que les quiero mencionar, que un inventor no es aquel, investigar, no solo es aquel investigador que está en su laboratorio, que hace mucha investigación y que ustedes pueden decir no a las patentes solamente para quien investiga, para que está en su laboratorio o como decimos ratas de laboratorio, sino también aquel que tiene una idea y que se llama emprendedor, ¿no? También aquel que es un estudiante y a partir de una tesis desarrolla su invento. Y por qué no a los niños que son tan creativos, tan, ustedes no saben que nosotros hemos tenido la oportunidad de contar con niños en el concurso de inventores, de niños inventores y que tienen soluciones técnicas para su propia vida, ¿no? Y algunos para solucionar el problema que tienen sus hermanitos, para solucionar algún problema que tienen en la cocina la mamá, en cosas, ¿no? Y ellos son muy curiosos, muy inventores. Todos podemos ser inventores. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Cómo lo patentaron? ¿Cuál es el camino para el patentamiento? ¿Qué es lo que debo hacer si tengo una invención? ¿Quiero ser inventor? ¿Tengo varias ideas, pero no logro canalizarlas? Bueno, ahí aparece en todo el ciclo inventivo, a partir de una idea, a partir de un problema, ¿cuáles son las ideas que encaminen esa solución? Busco los prototipos, desarrollo los prototipos, hago mis pruebas y establezco una invención. Y si tienes esa invención, ¿cómo puedes ir a Indecopy para que te ayudemos a patentarlo? Bueno, aquí está un pequeño video de cómo, cuáles son los pasos a seguir si tú tienes un invento. Si cuentas con un invento y deseas protegerlo, debes conocer que patentar es un trámite sencillo que solo requiere cumplir algunas etapas para obtener dicho título de propiedad. Hoy te explicaré cómo realizarlo. Todo se inicia con la etapa de admisión, en la cual debes entregar al Indecopy tres cosas. La solicitud de patente, el documento técnico que explique y detalle claramente tu invención y el comprobante de pago por el trámite de patente. Si cumples con estos requisitos, el Indecopy te asignará una fecha de presentación de la solicitud. Es como la fecha de nacimiento de tu patente y debes tenerla en cuenta siempre. La segunda etapa es el examen de forma, en donde el Indecopy evalúa la documentación entregada en un máximo de 30 días. Si le encuentran alguna observación a la solicitud de patente, tendrás un plazo para subsanarla. De no responder a las observaciones, tu solicitud caerá en abandono, aunque podrías volver a iniciar el proceso si así lo deseas. Luego de transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación para el caso de patentes de invención o de 12 meses desde la misma fecha para modelos de utilidad, tu solicitud pasará de estado confidencial a público. En dicho momento, corresponde al Indecopy publicar un resumen de tu solicitud de patente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. ¿Y por qué se publica? Similar a un edicto matrimonial, ello sirve para darle la opción a terceros de oponerse de forma sustentada a una solicitud, pero solo dentro de un plazo establecido. La cuarta etapa es el examen de patentabilidad. Este lo realizan los examinadores de patentes del Indecopy, siempre y cuando hayas efectuado el pago de la tasa respectiva. De no realizar dicho pago en el plazo establecido, tu solicitud caerá en abandono y no podrás iniciar el trámite de nuevo. En el examen de patentabilidad, se evaluará si tu invención cumple con los requisitos de patentes normados por ley. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para patentes de invención o novedad y ventaja técnica para modelos de utilidad. Culminada la evaluación, el Indecopy finalmente emitirá una resolución concediendo o denegando la patente. En caso no estés de acuerdo, puedes apelar la decisión. El Indecopy cuenta con servicios o programas que pueden ayudarte con una mejor presentación de solicitud de tu patente. Conócelos visitando www.indecopy.gov.pe o acudiendo a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Con gusto te van a apoyar. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos. Sí, y de más está resaltar que nosotros tenemos programas que es el programa patenta en donde asesoramos al inventor a realizar estos requisitos que son en la documentación técnica, cómo llevar a cabo el trámite y también tenemos el programa PAI para acompañarlos mediante la asignación de un especialista legal que va a acompañarlos al inventor en el trámite de su patente. Entonces, yo los invito a participar y a que visiten nuestra página www.patenta.pe donde están todos los programas que nosotros tenemos en cuanto a las solicitudes de patentes, cómo patentar, cuáles son los requisitos, establecemos ahí guías que ustedes pueden revisar, guías para el inventor, guías para el investigador, que ustedes pueden leer y sacar sus propias ideas en base a ello. Bueno, no sé si es que tuvieran algunas consultas para decirles también que este ciclo de webinarios comienza hoy, pero tenemos ciclos cada semana y estos son todos los, el programa que tenemos para ustedes hasta el 21 de julio. y yo les invito a participar. Como mencionábamos, las patentes, para las patentes, para crear, para tener ideas, necesitamos saber qué cosa hay en el estado de la técnica, es decir, qué cosa hay de antecedentes. Si mi invento está relacionado a un molde, a un tipo de solución en el campo de la alimentación, busquemos antecedentes en ellos y esto también va a ser una charla en donde vamos a explicar cómo llegar a estas bases de datos de patentes. Recordemos que mencionamos que la divulgación es importante. Todos aquellos productos, inventos que llegan a la oficina de patentes tienen que ser publicados como ya hemos visto en el procedimiento del video. esta patente o esta solicitud publicada se registra en bases de datos de patentes las cuales podemos revisar y tener acceso gratuito a ellas. Como ya veremos en nuestra sesión de bases de patentes, una herramienta de inteligencia comercial. Además, también tenemos la protección de diseños industriales. no hemos hablado de eso porque esta charla solamente es de patentes, pero el diseño industrial es también una herramienta de propiedad intelectual que lo que da el registro y el tiempo limitado de protección es para las formas externas. Por ejemplo, para las formas de los autos, para la forma de una botella, para la forma de un envase, etcétera. Entonces, es una característica estética. Como ven, no hay a desarrollar o solucionar un problema técnico, solamente es algo estético. ¿Sí? Y también derechos de autor, de marcas y diseños industriales, ¿no? Y la pregunta es ¿qué, cómo y cuándo patentar? ¿En qué lo hemos visto ahora? ¿Cómo y cuándo lo van a ver también en un ciclo de charlas? Y si esto no es patentable, Elizabeth, mi invento no es patentable porque de repente no tiene, no cumple con los requisitos. Bueno, están otras herramientas de propiedad intelectual, como son los secretos empresariales, como son los derechos de autor, las marcas que también desarrollan. todo producto en el mercado siempre tiene la patente, si es que cumple con los requisitos, por ejemplo, en el caso de los Pringles, tiene la patente, tiene la marca, ¿no? La marca, ustedes ya saben que ha ido cambiando incluso en el tiempo y esto es estrategia comercial, ¿no? También tiene, qué sé yo, de repente ahora podría tener un diseño industrial si es la forma externa, ¿no? De esta, de estos tubos, ¿no? Si desarrollan algo novedoso, no creo que el tubo cilíndrico ahora pueda ser algo novedoso, ¿no? Porque también para los diseños se necesita tener novedad. Bueno, eso es lo que yo quería hablar el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, ¿sí? Me dice, pregunta 1, ¿en el caso del Pringles pudo haberse registrado más bien un diseño industrial? Ajá, miren, sí, ahora ustedes me van a decir, pero una patente de un tubo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa patente de un tubo cilíndrico? Los tubos cilíndricos ya existen. Sin embargo, la patente, imagínense, en 1970, 1968, ¿no? Y ese tubo cilíndrico no es que se haya patentado el tubo cilíndrico, ojo, lo que se ha patentado es la forma en cómo se apila un producto dentro de un tubo cilíndrico, eso es, ¿no? Y eso resuelve un problema, cómo un producto de una forma específica pueda apilarse en un tubo cilíndrico, ¿no? Eso es lo que se patentó, ¿sí? Aquí, aquí lo podemos ver, aquí está, la patente no es el tubo, ¿no? Sino en la forma cómo se apilan dentro de este tubo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Podría haber sido un diseño industrial, veríamos en 1970 si habrían envases de este tipo, ¿no? De este tipo cilíndrico. Tendríamos que retraernos a esa, a esa, a ese año para ver si eso sería novedoso o no. ¿Sí? Bueno, pregunta dos, ¿qué es un prototipo? Ah, un prototipo es aquel producto, o una, digamos, como diríamos, aquel producto funcional, pero no necesariamente el que se va a comercializar, ¿no? Este, un ensayo, un ensayo, es como, es como de repente yo realizo una máquina, pero lo realizo de repente de plástico porque es un prototipo, un prototipo este, que va, que va a hacer todo el funcionamiento, pero no necesariamente lo voy a, lo voy a comercializar de esa manera, ¿no? Es algo como los ensayos, ¿no? Para ver si eso es funcional y eso se hace dentro de la investigación, ¿no? Decimos investigación de las pruebas que se hacen, no necesariamente investigación en laboratorio, como hemos hablado, inventor puede ser cualquier persona, ¿no? Cualquiera, todos podemos ser inventores. ¿Qué es un procedimiento y cuándo es patentable? Un procedimiento es una serie de pasos que conllevan a una solución técnica. Por ejemplo, un procedimiento para, para preparar, por ejemplo, hemos visto en patentes, ahora lo vamos a ver, vamos, 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 vamos. No puedo, no puedo, acá está. Como hemos visto en los ejemplos de patentes de invención, procedimiento, acá está, este procedimiento para obtener, por ejemplo, harina de quinoa, ¿no? Procedimiento como paso, paso uno, ¿no? Obtener la quinoa en condiciones de presión, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Paso dos, llevar a cabo la molienda de esta, de esta quinoa. Paso tres, llevar a secado en una estufa en tales y tales condiciones. Eso es una serie de pasos que al final se obtiene un producto, un producto molido con características definidas, ¿no? que deben demostrar cuál es esa característica novedosa, eso, eso que está llevando a una tecnología mejorada, una tecnología nueva, ¿no? Por ejemplo, obtener pops de quinoa, ¿no? ¿Cómo se obtienen esos pops? Es igual que los antecedentes, ¿no? ¿Qué procedimiento nuevo han aparecido? Les comento, por ejemplo, en el caso de, vinieron unos investigadores con una propuesta. Ustedes saben que la gelatina, la gelatina se utiliza en muchas industrias, en la industria alimentaria, cosmética, incluso en medicina. Actualmente, la gelatina, pues, se realiza a partir de las pieles de cerdo, ¿no? Porque es el colágeno. sin embargo, muchas personas han dado como reacciones alérgicas a este tipo de productos o a este tipo de gelatina. Lo que proponían ellos es obtener una gelatina a partir de piel de pescado. Cuando se hizo la consulta, la búsqueda, encontramos que en Japón ya se hacía este procedimiento para obtener gelatina a partir de piel de pescado. Dijimos, bueno, no cumple con novedad, no se puede patentar ello. Pero, analizando con el investigador, sentándonos con ellos y mencionándoles cuáles eran el camino que ellos habían realizado para obtener esto, mencionaron una cosa muy importante. El antecedente obtenía gelatina de piel de pescado pero con una fuerza de gel mucho menor que la que se tiene en el mercado comercial que es la de cerdo con una fuerza de gel mucho mayor. Ellos con su procedimiento obtenían una gelatina de piel de pescado pero con una fuerza de gel casi similar a la comercial. ¿Y eso le daba una ventaja o no? Sí, sí le daba ventaja porque el de Japón o la muestra que se tenía del procedimiento japonés pues no tenía esa fuerza de gel con esas condiciones. Ellos manejaban otras condiciones y otro procedimiento con la cual la fuerza de gel era mejorada o era similar al comercial y es por ello que ahí tenía la ventaja el valor técnico que se le concedió como nivel inventivo. Entonces los procedimientos pueden ser iguales pero ¿qué es lo que le da? ¿cuáles son los pasos que van a dar mejoras? a eso se refiere con procedimiento ¿sí? Pregunta cuatro ¿qué fecha se abrirá el programa patenta? Actualmente estamos en la convocatoria dos ya terminó las postulaciones ya tenemos a nuestros a quienes son a los que vamos a asesorar y esto básicamente va a terminar a fines de julio yo este no todavía no tenemos una fecha exacta pero lo que sí les menciono que a partir de agosto ya pueden ir revisando nuestra página web para ver la siguiente convocatoria pregunta cinco la creación de un software es patentable creación de un programa nuevo fíjense que en el caso de software dentro de nuestra legislación los software son considerados como obra y por ello se protegen mediante derecho de autor no es patentable no se considera patente de invención ni modelo de utilidad en nuestra legislación sin embargo en Estados Unidos que tiene otra legislación los software sí son patentables entonces este bueno esa es la diferencia hay ciertos criterios que maneja la decisión 486 por las cuales este se menciona que los software específicamente programas de ordenadores no son patentables pero ahora bien digamos digamos que ustedes tienen un nuevo software desarrollan un software para que dentro de un celular con una tecla puedan abrir el auto de su pueden abrir la puerta de su auto o que mediante el software que mediante un botón de su celular pueda abrir la cochera de su casa entonces ahí ya no es solo el software es el software es la herramienta donde está alojado el software y es el mecanismo que va a hacer que esto funcione en este caso el portón o la puerta del auto eso como sistema si puede ser patentable entonces lo patentable va a ser la aplicación del software no no el software en sí no la herramienta como como el microsoft o lo que puedo hacer que está en mi ordenador o en mi computador sino el sistema el sistema que comprende uno de estos de estos este elementos el software eso sí puede ser patentable a ver qué más me dicen en los últimos años las universidades peruanas han patentado el resultado de sus investigaciones realizadas en sus casas de estudio y si bien se sabe que Indecopy otorga patentes a estas instituciones quisiera saber cómo quedan los derechos de los docentes universitarios que estuvieron detrás de la creación del invento es decir Indecopy reconoce a ellos o solo a la universidad en caso que también les reconozca como inventores mediante un documento se les reconoce como titulares o inventores ajá muy buena pregunta para una solicitud de patente se establecen tres actores los inventores aquellos que están en el laboratorio ya sea en la universidad digamos en la universidad en el laboratorio desarrollando el invento haciendo investigación son personas naturales no es la universidad la universidad es una persona jurídica los inventores siempre van a ser personas naturales aquellos que tienen manos pies y vida y conocimientos ellos son los inventores como dijimos son tres actores los inventores el solicitante el solicitante pueden ser los mismos inventores o puede ser la universidad digamos que ustedes estudiantes universitarios desarrollan una invención y lo desarrollan con el profesor ¿no? dentro de la casa dentro de la universidad ¿quiénes son los inventores? los inventores van a ser aquellos que participan en la invención es decir todos aquellos que han ideado la solución que han realizado la investigación y si es el profesor el profesor también está ahí y si son los alumnos también los alumnos y el profesor pero la dueña de la patente va a ser la universidad porque ustedes están teniendo acceso al laboratorio a los implementos incluso al dinero que les ha otorgado el laboratorio ¿cierto? entonces la patente va a ser para una universidad Elizabeth pero eso es injusto por ello se establece que los inventores deben ceder la invención ceder la invención a la universidad para que la universidad tome como único propietario del invento ¿a cambio de qué? a cambio de que la universidad si es que comercializa ustedes tengan regalías por ello ¿no? y se establece cuáles regalías dependiendo la universidad ya muchas universidades tienen el reglamento de propiedad intelectual que establece justamente esto ¿no? cuáles son las regalías por la sesión eso se llama sesión de derechos de los inventores a la universidad ¿no? y esa sesión de derechos se establece bajo un acuerdo entre estos dos actores el tercer actor es el representante aquello que el solicitante en este caso la universidad designa que generalmente pues es es la secretaría de la universidad ¿no? pero tiene que ser una persona entonces ellos ella la representante el representante recibe las notificaciones publica o este menciona cuáles son los pasos de la de del trámite que se está llevando a cabo eso es para el trámite ¿ya? así que la la universidad no puede ser inventor la universidad siempre va a ser la solicitante ¿sí? entonces ustedes deben saber quiénes son los inventores ustedes que más que han estado en investigación que han desarrollado el invento ustedes saben quiénes son los inventores ¿no? y tienen que ser personas naturales pregunta siete en nuestro país ¿cuáles son las sanciones para los que copian o no respetan? sí y eso es tema de una siguiente sesión esto se llama cuando yo tengo la patente y alguien me está copiando un tercero está copiando mi invención yo puedo denunciar ¿lo denuncio mediante qué? mediante una infracción y esto es miren que el 14 de julio van a hablar van a hablar sobre todas las infracciones ¿cómo denunciarlas? ¿qué es lo que tengo que hacer? y justamente cuando hay terceras personas quien copia mi invención cuando yo tengo la exclusividad puedo realizar o puedo denunciarlo por infracción ante e indecopy eso es un trámite hay que demostrar lo que sí les recomiendo que si alguien está copiando a pesar de las cartas notariales porque siempre hay que enviar cartas notariales mencionando de que ustedes tienen una patente ya sea una patente en trámite o ya sea que ya tienen el otorgamiento que paren esa comercialización porque le está perjudicando comercialmente y ustedes tienen la exclusividad si es que a pesar de ello siguen con la copia ustedes van a indecopy y presentan esta acción de infracción que es como les digo un trámite indecopy hace parte verifica si es que si es que en verdad está copiando el invento y si es que hay copia pues se establece las multas respectivas y esto ya lo van a ver con mucho más detalle en esta fecha de infracciones dice ¿por qué se limita una patente en el tiempo? Mencionamos mencionamos que las patentes deben tener un tiempo limitado imagínense por ejemplo en el caso de de Pringles que hemos visto ¿no? si siguiera teniendo la patente ustedes creen que si si siguiera Pringles con con su con su patente con su exclusividad hasta ahora creen que ellos seguirían realizando innovaciones creen que seguirían ellos inventando seguramente que no porque estarían teniendo el monopolio en el mercado o un medicamento un medicamento al que se le da la patente un medicamento nuevo todos sabemos que cuando ingresa un medicamento nuevo es carísimo ¿verdad? pero en el tiempo imagínense el paracetamol que ahora lo podemos encontrar hasta en 20 céntimos si tuviera patente ¿cuánto costaría? si fuera solamente una empresa que lo proveería ¿no? ¿cuánto costaría? ¿no? es por ello que debe tener un tiempo limitado para no establecer el monopolio en el mercado ¿no? porque lo que se establece es el monopolio y las grandes empresas también se beneficiarían yo sé que ustedes dirían no pero a mí me cuesta mucho patentar me cuesta mucho realizar prototipos y deberían dar más tiempo pero según según los datos económicos según los estudios económicos incluso para para un medicamento que lleva incluso 13 años de investigación para que llegue al mercado realmente son siete años de exclusividad en el mercado luego se pueden luego se establecen como genéricos y como genéricos cuestan mucho más baratos ¿no? pero en esos siete años créanme que ellos son retribuidos de todos los gastos que han hecho en los 13 años anteriores entonces si ellos si una empresa farmacéutica que hay mucha investigación en siete años recuperan algunos otros inventos que de repente podrían ser mucho más sencillos también recuperarían en ese tiempo ¿no? o en mucho menos tiempo porque incluso un medicamento necesita otras otros permisos dije miren este caso este datos de prueba ¿no? que conllevan a mayor tiempo después de la patente entonces por ello se establece o se ha establecido y esto es a nivel mundial 20 años para una patente de invención y 10 años para un modelo de utilidad porque modelo de utilidad incluso es una mejora es un cambio es una modificación pequeña que con 10 años ni siquiera ya de aquí a 10 años ya no va a resultar tan comercial y tan exclusivo como en el tiempo que se que se presentó la patente ¿no creen? entonces por ello es que se establece que el mercado debe ser dinámico y las patentes también a ver el trámite de patente se puede presentar en cualquier fecha del año sí en cualquier fecha del año Indecopy trabaja de lunes a viernes de 8 y media a 4 y media de la tarde y ustedes incluso ahora pueden presentar su solicitud vía mesa de partes virtual así que no hay no hay excusa lo que sí deben revisar los requisitos técnicos las herramientas y los documentos técnicos sobre todo para que no pueda caer en abandono o que la inversión que han hecho a ver porque para solicitar una patente para solicitar un modelo de utilidad no es barato al menos para para alguien para una persona en promedio no 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 resulta muy muy barato ¿no? son 720 soles no para una patente de invención solo presentar o 348 soles para un modelo de utilidad solo presentar ¿no? entonces no creo que alguien pueda decir bueno a ver cómo me va y lo presento ¿no? y pago ¿no? este y a la oficina puede decir esto no va no se admite y ustedes pierdan el dinero ¿no? entonces para iniciar el trámite sí deben cumplir con los requisitos que se establecen ¿puedo patentar el sistema de asistencia de mi empresa? el sistema de asistencia en mi empresa a ver se podría patentar siempre en cuando se trate de un producto o procedimiento por ejemplo el procedimiento dice el sistema de asistencia si el sistema de asistencia provee un dispositivo para generar la asistencia de de los de los empleados ¿no? de una empresa ¿cómo ingresan a la empresa? ¿mediante qué? de repente mediante una información biométrica de repente alguna este algún código que se debe establecer o qué sé yo ¿no? si se trata de ese dispositivo pero ahora si se trata de un sistema de administración de cómo yo llego a la oficina me voy al edificio y paso por paso por un ascensor eso eso no va a ser porque eso no tiene ni producto ni un procedimiento para solucionar un problema técnico ¿no? pero si el problema técnico está en que se necesita una un dispositivo para el mejor funcionamiento de ingreso del personal en una empresa ¿no? y ese y ese dispositivo que comprende ABCD cosas eso sí podría patentarse dice ¿cuándo inicia la convocatoria del programa patenta? como les menciono ahora estamos en la convocatoria número 2 la convocatoria número 3 todavía no tenemos fecha ¿no? pero yo les recomiendo que a partir de fines de julio ustedes puedan puedan este revisar nuestra página web www.patenta.pe para ver la siguiente convocatoria dice ¿quién es el calificado para hacer revisiones para el patentado? la dirección de invenciones tiene a su cargo el equipo legal ¿no? que establece la legalidad de de la patente y también el personal técnico el personal técnico que realiza el examen de patentabilidad a lo que mencionábamos en el en el último vídeo entonces este personal es o la invención es seleccionada y y derivada a un profesional que está en el campo por ejemplo en Indecopy hay la parte de farmacia que son los químicos farmacéuticos no incluida incluida yo y el personal de ingeniería y de ingeniería ingenieros mecánicos ingenieros químicos ingenieros industriales que ellos revisan toda la información dependiendo del campo técnico del invento que ha sido presentado si ya tengo un invento ya lo puedo comercializar o espero el programa para iniciar el proceso si ustedes ya tienen un invento ya tienen un invento lo primero es no divulgarlo hasta tener la fecha de presentación lo importante es que ustedes tengan la fecha de presentación de la solicitud como ustedes vieron en el último vídeo el procedimiento para patentar es todo un procedimiento que comprende varios pasos eso toma entre un año y medio a tres años dependiendo del campo técnico del invento entonces Elizabeth tengo que esperar esos tres años para comercializar mi invento no desde el momento que ustedes ya tienen su presentación lo pueden comercializar miren muchos emprendedores como ven que esto tiene porque esto no es en Perú en muchos países tiene el mismo procedimiento porque los pasos son los mismos en todos los países entonces tienen dos años para crear alianzas para buscar inversores para buscar ese chartán que vemos en en algunos programas de televisión o para buscar inversores entonces tienen ese tiempo que puedan proveer alianzas o establecer su propia empresa no y comenzar a comercializar claro que sí claro que sí si bien es cierto no van a poder porque la infracción se da desde el momento que ustedes tienen la patente pero ya muchos emprendedores lo que hacen es comercializar la patente y dice patente en pending o sea este está pendiente de patente o trámite de patente y el número de solicitud asignado en Indecopy y cuando créanme que cuando ven Indecopy ya terceras personas dicen ay no 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 me voy a meter con Indecopy entonces muchos emprendedores han hecho eso y de verdad les ha resultado si mi tesis es diseñar y validar un instrumento de medición un cuestionario y al final tengo instrumento validado y con potencial de ser herramienta mundial estándar ese procedimiento se puede patentar o se patenta el cuestionario a ver mi tesis es diseñar y validar un instrumento en primer lugar validar un instrumento un instrumento no sé de medición existen otras instituciones por ejemplo la ISO 17025 que establece normas no para la medición o acreditación de una de de un laboratorio no y su instrumentación si va por ahí eso no se va a poder patentar ni el cuestionario porque va a camino a algo estandarizado lo más probable es que si tengas un instrumento de medición es para estandarizar de acuerdo a una a una acreditación o de acuerdo a un estándar internacional entonces eso ya se solucionó ahí no hay un problema técnico porque la solución de estandarizar ya ya ha sido ya ha sido proveída ¿no? entonces bajo ese camino creo que no sería patentable después de los 20 años la patente sigue dando regalías a los inventores claro que sí claro que sí después de los 20 años este si si la empresa a ver muchas veces este ¿qué es lo que por ejemplo ustedes importan un producto cierto digamos que van a Estados Unidos se encuentran un producto muy novedoso ya y este pero tiene patente tiene patente aquí en Perú tiene patente en Estados Unidos ¿qué es lo que ustedes establecen? bueno voy a preguntarle o voy a decirle cuánto me vende esta esta empresa ¿cierto? entonces la empresa les va a dar un monto ustedes traen y lo venden imagínense que termina la patente entonces oh ya puedo comercializarlo por mi propio pero eso te va a generar a que tú diseñes el prototipo a que puedas hacer de repente investigación para desarrollar eso ¿qué creen? ¿no sería mejor seguir comprándole a esa tercera persona para comercializarlo porque de repente te daría más este más costos ¿no? más costos desarrollarlo por tu propia cuenta entonces en algunos casos si este muchas empresas hacen eso siguen trabajando con con la patente y con las regalías que otorga la patente porque al final les va a resultar mucho más este mejor económicamente ¿cierto? dice ¿qué pasa con software de aplicación tipo Uber o similar que provienen de otros países? ¿se mantienen las reglas del país foráneo o se aplican las reglas de Perú? eso ya no es tema de patentes ¿no? porque eso ya viene pues de 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 ciertas este ciertas normas de 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 vial o de defensa civil me parece que van por ahí ¿no? para poder este una plataforma poder accederla a la actualidad de nuestra de 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 nuestro país ¿no? entonces eso no no es no es para nada de patentes ¿no? sino establecer con otros medios este este programa al al publicar la patente ya las empresas o interesados pueden comprar o adquirir como se contactan con el inventor para adaptarle a su empresa o a ver al publicar la patente ya las empresas o interesados pueden comprar o adquirir como se contactan con el inventor sí siempre que ustedes tengan la pro del inventor ¿no? de la patente digamos que este la solicitud de patente ya se publicó ¿no? y ustedes están muy interesados nosotros dentro de la página web la página de patenta tenemos un acceso que se llama marketplace ¿no? en donde los inventores publican sus inventos ya sea que están en trámite pero ya tienen público ya son de uso público perdón que ya de conocimiento público o que ya tienen patente entonces terceras personas llámese inventores llámese otras empresas llámese universidades pueden llegar a ese conocimiento y pedir permiso al inventor para explotarlos o para tener un acceso comercial entre ellos eso es posible ¿no? antes de patentarlo o después de patentarlo ¿no? siempre en cuando ustedes tengan el permiso del inventor sí bien creo que he resuelto todas las preguntas Flor me parece que ya son todas las que las que hemos tenido este yo les quiero agradecer por estar en esta charla espero que haya quedado algunos conceptos este claro dice falta un mío a ver tengo al publicar una patente ya ya las empresas creo que no tengo más o si me puedes este poner en el sobre unesco bueno este sí bueno este sobre unesco ya eso corresponde a otro a otro tema me parece este en este webinar solo estamos hablando de lo que es patentes ¿no? y cómo se puede patentar de un invento que resuelve un problema técnico ¿no? entonces este ajá me dicen buenas tardes ¿cómo puede cómo una patente ayuda al inventor a recuperar lo invertido? Recupera el invertido mediante ¿qué? mediante la exclusividad mediante el monopolio que establece el estado por patentar ¿no? por obtener la patente es así como se retribuye ¿no? cuando uno tiene imagínense que ustedes tienen la patente van a ser el único en el mercado que tiene la comercialización de este invento no hay nadie más no hay competencia no hay otra empresa que tenga que tenga un producto similar comercializable entonces eso establece el monopolio ¿no? entonces por un tiempo limitado se entiende que en ese tiempo ustedes van a recuperar todo lo que han invertido ¿no? porque son los únicos en el mercado es así como se recupera sí el nivel inventivo es a nivel mundial porque la patente solo se protege al nivel nacional y no mundial es cierto el nivel inventivo es a nivel mundial por eso es que los examinadores tienen que realizar una búsqueda y encontrar un documento o una solicitud o una publicación que sea muy similar al invento que ustedes pretenden patentar entonces se establece la pregunta a partir de lo que se conoce ¿puedo llegar a ese invento? sería obvio y eso es con cualquier documento puede ser que el documento puede estar en Estados Unidos o el documento puede estar en Australia o puede estar en algún otro país en China en Japón entonces con ese documento por eso es que se menciona que el nivel inventivo es a nivel mundial ¿por qué entonces Elizabeth ¿por qué es a nivel nacional la patente? porque se establece que nosotros no podemos ir con nuestra solicitud o con nuestra legislación a tocar a otro país y decir oye patenta porque yo como Perú ya lo patente el inventor cumple con mi legislación pero no sabemos si cumple con la legislación de ese otro país ahora hay convenios que se llama el PPH que se establece que se puede convalidar el informe técnico de un examinador en Perú con validarlo en otro país que se tenga el PPH y eso es un acuerdo entre dos países actualmente tenemos convenio con algunos países no recuerdo ahora cuáles son pero en nuestra página web lo pueden encontrar PPH lo que es para validar justamente los informes técnicos con otros países y aquí está Japón está España que podemos validar esos informes técnicos y si es otorgado también en ese otro país se establece el otorgamiento obviamente hay revisión si es que cumple con la legislación porque las legislaciones pueden ser diferentes pero si se valida el informe técnico muy bien muy bien Elizabeth muchas gracias por la participación por atender todas las dudas de nuestros participantes muy interesante la charla invitar a los participantes que nos sigan hay todo un ciclo todavía hay más actividades que se pueden ir viendo y recordarles que ya ustedes están inscritos en todas las actividades así es que a participar ver las fechas y programar se les ha enviado un enlace con una encuesta para que nos ayuden por favor en darnos opinión y ver en que otros temas también podemos seguir capacitando en nombre de la escuela Elizabeth te agradecemos mucho tu participación queremos seguir contando contigo y se les agradece a todos que haber estado presentes en esta actividad damos por concluido nuestra conferencia por el día de hoy tengan todos muy buenas tardes hasta luego muy buenas tardes con todos